Eres muy bonita al natural Tu mirada es linda y sin igual Pero hay una cosa que quisiera en verdad Decirte mi cariño bonita Cuando tu te acercas a mi lado Me tiembla todo el cuerpo enamorado Espero ese día en que me anime yo a hablar Y decirte mi cariño solita Es que soy un loco que vive y sueña contigo Solo y pensando en las calles Como obtener yo tu amor Un loco que vive y sueña contigo Haz conmigo lo que quieras Buscaré la manera de entregarte el amor Es que soy un loco buscando tu amor Tu amigo Horacio López Cuando tu te acercas a mi lado Me tiembla todo el cuerpo enamorado Espero ese día en que me anime yo a hablar Y decirte mi cariño solita Y decirte mi cariño solita Es que soy un loco que vive y sueña contigo Solo y pensando en las calles Solo y pensando en las calles Como obtener yo tu amor Tu loco que vive y sueña contigo Haz conmigo lo que quieras Buscaré la manera de entregarte el amor Un loco que vive y sueña contigo Solo y pensando en las calles Solo y pensando en las calles Como obtener yo tu amor Un loco que vive y sueña contigo Haz conmigo lo que quieras Buscaré la manera de entregarte el amor Un loco